Bueno amigos espero que estén muy bien, que tengan un bonito día Bueno amigos vamos a jugar Una jugada que me dijo mi amigo René Delgado Que era 5 líneas por 90 pero no me dejó Así que vamos a darle por 100 A ver que tal nos va Y pues vamos a darle amigos solamente estamos jugando 5 líneas Esto bueno, esto bueno Gracias por ver el video 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 Bueno amigos Bueno amigos con este crédito Vamos a aventarnos otro video En otro juego Y ya después la frecita Entonces muchas gracias por todo el apoyo Espero que me den su apoyo Aunque el video no haya salido también Y pues te invito a que te suscribas Si no estas suscrito Me darías demasiado Y pues Ahora si amigos nos vemos en un siguiente video Gracias por ver el video